Déjate de mirar, déjate de susto de Roma, déjate de susto de Roma. Tú te crees que el 3-0 que el Barça le mete en el Deucan al Ibrunfo es real? Partido con la intensidad necesaria que a lo mejor Zidane... Pero no, pero ¿qué he dicho con la intensidad? ¿Quién fue? ¿La Valverde? ¿Tú prefieras como madridista? Pues claro, la oficina de Barcelona siempre hay cierta prioridad por el estilo, por mantener la filosofía y a veces parece que se antepone... Claro, el estilo, el nivel de Etergio, o contra el Barça, siempre hay muchos sabores. Con un entrenador, sin un entrenador, y el Barça ha pasado de diferentes entrenadores. Lo que pasa es que, si tú tienes los brazos de Alastaya, de Xandre, de Iniesta, de Messi, de Ronaldinho... Entonces, de Busquets, es mucho más fácil mantener el estilo. Cuando esos jugadores van desapareciendo, pues igual el estilo ya no puedes jugar de la misma forma. ¿Por qué? Porque son jugadores que tienen otras condiciones. ¿Por qué? Si mantenemos el estilo, para que fiches a Vidal. Claro, sí, pero también hay ciertos jugadores, por ejemplo, Arthur, cuando se fichó y empezó a contar, por así decirlo, el perfil se comparaba mucho con Xavi, Arthur y Jon también se comparaba con ese punto de vista. Querían que fuera Xavi. Querían que fuera Xavi. No me puedo negar que... Que somos los jugadores. Algo así. Algo así. Algo así. Claro. Pero quizás las soluciones no van a caer. Y Modri no juegan bien al fútbol, y Kroos no juegan bien al fútbol. Son jugadores que pueden jugar también en el Barça de... 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 De Kroos no. De Kroos no. Igual que el partido. Los jugadores que... O dejanos que hablen al fútbol. Son jugadores que pueden... Claro que dicen, no. Tienen a leer de los frenos. Tienen a leer de fútbol. De grandes futbolistas. Entonces, claro. Pero... Pero si tú no tienes... No. Cómo voy... Si yo quiero jugar al contraataque. Cómo voy a jugar al contraataque si tengo un equipoleto. Tendré que adaptarme mi forma de jugar a los jugadores que tengo. Que el Barcelona... Procura fichar jugadores que tengan ese estilo de juego. Sí. Pero no siempre se consigue... A veces tienes que ir innovando, ¿no? Porque igual ese toque de tocar mucho y no llegar a la área contraria... Igual se han de su soñar. Igual llega... Liverpool. Que técnicamente no son tan completos. Pero que físicamente son superiores. Y que llevan la sección un rato de defensa-ataque. Y te pasas por encima, ¿no? Claro. Entonces, tú tienes que adaptar... En el caso de comparación... Liverpool-Barcelona. Yo... No sé si lo ha dado antes. Pero yo acude a temas psicológicos. Porque el susto de Roma estaba muy presente. Déjate, mira. Déjate el susto de Roma. 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 Tú te crees que el 3-0... Que el Barça le mete en el Nou Camp al Liverpool... Es real. Lo que pasa es que... El Liverpool jugó muy bien. Si el Nou Camp gana en ese partido... No hubiera pasado nada. ¿Te acuerdas de los goles como fueron? ¿La falta de Messi? Sí. Y el cuarto que podría haber caído en la última jugada... Que era en Belé también la mano. Yo también jugué los goles. Y no acabó. Claro, pero... Entonces, ¿qué pasa? Que ese partido sigue en el Super Barça... Y el del Atlético de Madrid no es el Super Barça? Es diferente. Son casos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque en Anfield, por ejemplo, yo creo que Valverde... También los jugadores. Pero yo es que soy muy crítico con Valverde. Y creo que no se planteó el partido con la intensidad necesaria... Que a lo mejor Zidane... Espera, espera. Espera, espera. ¿Qué he dicho? Con la intensidad... ¿Quién juega? ¿Valverde o los jugadores? No, pero yo creo que... Espera, espera, espera. Yo si sea en un terreno de juego... Si no pongo la misma intensidad... Yo soy con quién, me voy a forzar. Si no pongo la misma intensidad a partir del Liverpool... Soy necio. Soy un irresponsable. ¿Quién tiene que poner la intensidad? ¿El entrenador o los jugadores? El entrenador. Tengan unas consignas. Los que juegan... A ver... En el último gol... En el cuarto... Es culpa del entrenador. Sí, pero yo te digo que... Damos al entrenador, al técnico... Como captor de situación. Entonces, con todos mis respectos a la rendemérita... Contrata de entrenador al sargento de la Guardia Zilini del Pueblo... Ramón, que es un fenómeno. Que estaría así de todo el pueblo. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No es lo mismo. Bueno, vamos a hablar de la última. Si no entramos en el muble... Sí, porque... O sea, ¿tú crees que eres responsable del...? No, no. Yo admito que cierta parte de culpa la tienen los jugadores también. ¿Cómo? Pero yo, por ejemplo, comparo Barcelona... ¿El entrenador tiene culpa de que yo falle en un momento dado un partido? No. No. Pero sí tiene culpa parte de lo que es la conexión y que no pierdan el ritmo del juego. Yo creo que el entrenador influye bastante en el estado psicológico y la conexión con el ritmo del partido. Sí, creo. Vale. No vas a ver... No será lo único del base de la talla, eh? No, no, no. Sí, siempre hay mucho tiempo preparado, mucho alevado. No se lo digo. Cuidado. Sí. No es solo.